LOS RELATOS DEL GATO Si quieren solamente escuchar los relatos, dejaré en la descripción los vínculos para que accedan a cada uno de estos. Fíjense que hace poco se puso nuevamente de moda una publicación que no es reciente, sino que es del año 2018. En esta sucede que se despertó una polémica por parte de los padres de familia. Argumentaban que el libro de lecturas de quinto grado de nivel primaria contenía un relato que, dado su contexto y argumento bastante perturbador, no era apto para niños de esa edad. Según sus declaraciones, eran más bien un cuento de terror bastante fuerte, y que por obvias razones no debería estar dentro del material educativo. Hasta aquí yo creo que ya muchos se van dando cuenta de que estoy hablando. Y sí, estoy hablando del cuento de Lucy y el monstruo, del autor Ricardo Bernal, el cual me puse a leer y la verdad es que me gustó mucho, y por ello quise aprovechar la oportunidad para narrárselos. Lo he escuchado en otros canales de YouTube y la verdad es que es un cuento que se presta mucho para este contexto. Pero eso no es todo. Además de este relato, más personas se acercaron conmigo a comentarme de la existencia de más cuentos que podrían también ser igual de interesantes, un tanto creepys, y que también estaban contenidos en estos libros de texto. Así que hoy, con un poco de ayuda del gato humano, le daremos un toque oscuro a estas narraciones. Sin más, acompáñenme a escuchar y regresando les platico más acerca de este polémico caso y les comparto otros cuentos. Lucy y el monstruo Querido monstruo, ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche, voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el closet, pensaré que estoy dormida. No quiero gritar como siempre. No quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes, nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta noche si sales del closet, morado y horrible, como en mis pesadillas. Mañana cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yo-yo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre ha dicho que tú te las comiste, pero eso no puede ser porque mi papi me dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras. Voy a dejar esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas, como en ir al mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós monstruo, qué bueno que no existas. Firma, Lucy. Posdata. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Mi pequeña Lucy, ¿cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños, número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el closet y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos. Pues todas las noches me soñabas. Por eso, cuando leí tu carta, sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte, pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy, pobre Lucy, pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Agradezco a Patricia Rocha que me colaboró con su voz para este cuento. ¿Qué les pareció? Sé que muchos ya lo conocían, algunos ya lo habían escuchado o leído y sé que también para muchos es un cuento que les parezca algo de lo más normal, sobre todo aquellos que crecimos viendo películas de terror. Muchos a los 10 años ya habíamos visto las películas de It, las de Chucky, las de Freddy, Jason, infinidad de documentales de asesinos seriales, los cuales superan por mucho a este cuento. Es un contexto diferente, pero también entiendo que son tiempos difíciles y que las cosas ahora funcionan de una manera distinta. También es de mencionar que la polémica desatada llevó a que se retirara este cuento del libro de texto de quinto grado. Hace un par de días me di a la tarea de descargarlo en PDF y no lo encontré. Por favor, si alguien tiene otro dato que sea distinto, pues que no lo hagas saber en los comentarios. Pero dicho todo esto, los invito a escuchar el siguiente cuento corto. Están escuchando los relatos del gato. Las cabritas Este cuento trata de siete cabritas que vivían en una cabaña en medio del bosque junto con su mamá. Un día, ella tuvo que salir por comida, por lo que se volvió a sus hijas y muy sabiamente les advirtió que no debían abrirle la puerta a ningún desconocido. Las cabritas sabrían muy bien cuando su madre hubiera vuelto a casa, puesto que tenía una voz muy dulce y las patas blancas como la nieve. Hechas las advertencias, se marchó cerrando la puerta con llave. Pero el lobo, que era muy astuto y lo había escuchado todo, fue por un poco de talco y se blanqueó las patas. Luego, regresó y fingiendo un tono suave para disfrazar su ronca voz, tocó la cabaña y pidió a las cabritas que le abrieran. Grande fue el susto de ellas que, al ser engañadas y acceder a su petición, miraron a la bestia que aguardaba para devorarlas. Espantadas, corrieron a esconderse en distintos lugares de la casa y el lobo, siguiendo a cada una de ellas, las encontró y las engulló de un solo bocado, excepto a la más pequeñita que había logrado encerrarse dentro de la caja del reloj de su madre. Cuando la mamá de las cabritas regresó y se dio cuenta de lo que había pasado, rápidamente salió al campo en busca del lobo. Como lo encontró dormido a la orilla del río, trajo unas tijeras, hilo, una aguja y le cortó el estómago. Después de encontrar a sus hijas, sanas y salvas en el interior del estómago del lobo, con ayuda de estas volvió a llenarlo con pesadas piedras, tras lo cual goció la abertura. Cuando el lobo despertó, sintió tanta sed que caminó hasta el río, pero el peso que llevaba dentro le venció e hizo que cayera, así murió ahogado y las cabritas pudieron vivir tranquilas a partir de entonces. Fin Agradezco a Diana Saldaña que me compartió este cuento que me pareció bastante creepy desde que lo leí. Yo sé que muchos van a pensar que este cuento no tiene mucho de perturbador. Veámoslo de este modo. Si escuchas el cuento y lo visualizas con un filtro de pensamiento tipo infantil, no encontrarás mucho de extraño en todo esto, pero si lo haces con la visión de un adulto perturbado y aterrizado a un plano más real, podríamos entender que la escena donde el lobo engulle a las cabritas puede ser bastante traumante. O bien, en el momento que la mamá cabrita abre la piel del lobo, este seguro que sufriría. Por ello, me imagino que la cabra madre golpeó primero al lobo en la cabeza para llevarlo a un estado de inconsciencia más profundo que sirviera de anestesia y evitar la resistencia por parte del lobo. Todo esto, además de que en aquella escena hubo sangre, evidentemente. La mamá cabra abrió la piel del lobo exponiendo intestinos y órganos que era necesario sacar para posteriormente rellenar con piedras. Sin embargo, vamos a ponernos a pensar en lo siguiente y es que si la mamá cabra tardó más de un minuto en llegar a la escena, lo más seguro es que sus cabritas ya estaban muertas, ya estaban sin vida, haciendo que la mamá cabra sacara y sepultara a sus crías, dejando al lobo abandonado y sin vida en medio de aquel campo para ser devorado por cualquier tipo de animal que quisiera alimentarse con su carne. Bastante creepy, ¿no creen? Mejor déjenme un comentario acerca de todo esto. Mientras, los invito a escuchar un cuento más que si son de la vieja escuela, seguro conocerán. Francisca y la muerte Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno la pudo reconocer porque venía con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Quisiera saber dónde vive la señora Francisca, preguntó. Allá arriba, respondieron, señalándole el camino. Andando, la muerte vio que eran las siete de la mañana y se dijo, Para la una y cuarto está anotada Francisca, menos mal, es poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse y llegó a la casta de Francisca. Por favor, companchita, dijo Adulón a la muerte. Mi abuela salió temprano, contestó una nieta. ¿Y a qué hora regresa? Preguntó. ¿Quién lo sabe? Dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres que tenga en el campo. Hace mucho sol, ¿puedo esperarla aquí? Dijo la muerte. Sí, pero puede que regrese hasta el anochecer. ¡Chin! Pensó la muerte. Se me irá el tren de las cinco, mejor voy a buscarla. Y preguntó. ¿Dónde de fijo? Puedo encontrarla ahora. De madrugada salió a ordeñar, seguramente ahora está sembrando. Gracias. Dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo y no había un alma en él. Entonces rabió. Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino, hasta que se topó con un caminante y le preguntó por Francisca. Lleva media hora en casa de los Noriega, le contestó. Está enfermo el niño y ella fue a sobarlo. La muerte apretó el paso, aunque ahora el camino era más duro y fatigoso. Así que llegó hecha una lástima a casa de los Noriega. Con Francisca, si me hace el favor. Ya se fue, dijo la madre. ¿Cómo? ¿Tan pronto no hizo la sobremesa? Solo vino a ayudarnos con el niño. Se ve que usted no conoce a Francisca. Pues, tengo sus señas. A ver, dígalas. Esperó la madre y la muerte dijo. Pues, con arrugas, desde luego. Ya son 70 años. ¿Y qué más? Verá, el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz afilada. Pero, usted no ha hablado de sus ojos. Bien, nublados, sí, nublados han de ser, ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es Francisca. Y salió la muerte indignada y anduvo y anduvo. Alguien le dijo que Francisca estaba cortando pastura para la vaca, pero fue y solo vio la pastura. Entonces, con los pies hinchados y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Las cuatro y media. Imposible. Se me va el tren. Y regresó maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de ahí, Francisca arreglaba un jardincito. Un conocido la saludó y bromeando le dijo, Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, porque siempre hay algo que hacer. Fin. Agradezco a Jesús Carranco que fue quien me recomendó que hiciera la lectura de este cuento. Esta historia me trae mucha nostalgia y a mi entender es un cuento que nos ofrece la idea de que muchas veces la gente muere porque deja de lado sus sueños y se entrega al cansancio, a la procrastinación. Simplemente se vuelve sedentaria tanto en lo mental como en lo físico, que finalmente dejan de andar por la vida, volviéndose, así, estáticos y objetivo fácil para ser encontrados por la muerte. Por lo tanto, la mejor manera de esquivar a la muerte es buscando ese gusto del día a día por la vida, por el servicio y por el sentirse útil para sí mismo y para con los demás. Es una bonita analogía y un buen mensaje para dar lo mejor de nosotros mismos en cada cosa que hagamos. Sé que hoy fue algo distinto el podcast a lo que he venido haciendo todo este tiempo, pero también me gustaría de vez en cuando cambiar un poquito los temas para no caer en la monotonía. Pronto estaré trayendo casos también de misterio y de asesinos seriales, así que este año se vienen cosas muy muy buenas para compartirles en este canal. Antes de cerrar, quiero mandar una felicitación a Patricia Ruiz que fue su cumpleaños hace un par de días, para mi amigo José Manuel Hernández Pérez que también fue su cumpleaños, para Sugei García, Britania Porras, Ernesto Castro, El Pequeño Lucas, Fernanda Cruz y Cielo Escobedo que también fue su cumpleaños en esta semana, para Arturo Santibáñez y para su hermano Agustín, y finalmente para Thalía y Cristal que nos escuchan desde León, Guanajuato en la colonia Echeveste. Para todos, un fuerte abrazo y gracias por ser parte de esto. Por hoy ha sido todo, déjenme sus comentarios, sus opiniones, mi nombre es Diego y soy El Gato Humano, y desde este rincón de los relatos del gato, les deseo que tengan en esta noche unas dulces pesadillas.